¡Suscríbete al canal! Debía esperar otros resultados, debía esperar que gimnasia no sume, debía esperar el resultado entre Crai y Olrecian y en esa combinación intentar clasificar cuartos. Estudiantes con alguna que otra ausencia y el arbitraje de Emilio Traverso. Repitiendo equipo con respecto al sábado anterior en el partido postergado frente al Crai, el equipo de Chesta y Galatro que no iba a tardar demasiado, tan solo los 10 minutos en empezar a tener posibilidades. Pedro Imoff sacando esa pelota del Scrum, el kick cruzado de Mateo Escalante, Narvaja que aparece por allá, metiendo una buena pisada para adentro para sacarse rivales. Vito Rosti que va para adelante y Varguren que también gana el metro, empezando a mover Duendes. Pedro Imoff, Sej que también batalla por ganar un poco más. Pedro Imoff, Escalante, Prieto que se mete en la defensa ya dentro de las 22. Otra vez Imoff, tratando de contener de manera prolija a Estudiantes la oleada verde y negra. Otra vez Pedro Imoff buscando al otro Sej. Imoff, Rapuzzi, Jacinto del Güe que lo quiere contener. Tratando de taclear Estudiantes. Pedro Imoff, Escalante, Denov, Miralles y por la punta de la rebaja. Excelente pasamanos. Rápido y con los tres cuartos lanzados para el try de Milano Narvaja. Con versión de Escalante para comenzar la faena y empezar a dejar a su equipo 7 a 0 arriba. Al rato nomás, este Scrum que va a robar el verde y negro. Bien. El pack para que Roques y Imoff, Lebrino. Narvaja termine recibiendo la pelota por la punta y gran corrida a través del win verde y negro para el segundo try. Por allá, por los 15 minutos de la primera etapa. Otra conversión de Escalante para el 14 a 0. Con la oreja pegada a los otros resultados, seguía construyendo Duendes. Duendes, buena pelota que venía desde Rosti. Imoff, Escalante, Escalante de vuelta. Imoff invirtiendo por un segundo las posiciones. Muy buena acción de Pedro Imoff y por la punta Rapuzzi que pisa para adentro. Enviste una marca y apoya el tercer try para su equipo. Para dibujar el 21 a 0 con los dos puntos que también suma Mateo Escalante. Esta va a ser buena de Estudiantes. Una buena escapada por la punta. Pelota que se le va a caer. Al cae el kick largo de Denov. Imoff, la presión sobre el hombre de Estudiantes, sobre Maistegui. Una pelota que va a quedar adentro y Lebrino. Imoff, Prieto que recibe. Panko buscando a Mateo Escalante, el muñeco en Rapuzzi. Y por la punta, otra vez Rapuzzi. Pisando para adentro, desairando a su marca y marcando el cuarto try. Consiguiendo el bonus. Dos de Narvaja, dos de Rapuzzi ya para que Duendes. A los 30, con otra conversión de Mateo, tenga los cuatro tries. Y empiece a manejar un poco más tranquilo el partido. Por supuesto, esperando y mirando los minuto a minuto. El minuto a minuto después del try. A través de Twitter, más allá de este try. De Estudiantes, con el MOL para sumar. Igual que en el segundo tiempo, otro lindo try de Estudiantes. Que seguramente tendrá con que buscar el año que viene una temporada mejor posible todavía. Ya que durante la primera fase, tuvo algunos momentos realmente de gran rugby. Penal Escalante para el 31 a 10. Zabalegui intentando dar juego. Una pelota que se va a caer. Y Bernardo Olís, que va a querer empezar a jugar. Mauro Genco, que encuentra Narvaja. Allí va Emiliano. Buena corrida de fatiga. Para sacarse gente de encima, buscando por la punta a Pato Rodríguez Vedal. Allí va Pato. Recibe el tackle y desde el piso. Busca a Pedro Imoff. Pedro. Otra vez, el turista Julián Denov. Allí va el centro de Duendes. Espera, fija bien la marca. Y le aparece en apoyo Mateo Escalante. Y la apertura verde y negro. Para apoyar su try. Y sellar ahora sí el resultado. Dejar el 36 a 10. Con un regreso más. Al decimón Bofeli, que también volvió en la fecha pasada. Y al de Vito Rosti. Otro eterno. El búho a Carranza. Guillermo Carranza volviendo a la primera línea. Para darle una mano otra vez a su equipo. Final que piste a traverso. Duendes que ganaba su partido. Y esperaba la finalización del resto. Para enterarse que había clasificado a las semifinales del litoral. ¿Primero objetivo adentro? Sí, lógico. Se nos hizo difícil. La verdad que hacía mucho que a Duendes no le costaba tanto entrar entre los cuatro. Bueno, una adrenalina distinta, algo distinto. Sirvió. Por suerte se cumplió el objetivo, como decís. Y bueno, ahora Cancha de Jockey espera jugar contra el mejor, ¿no? Jockey salió primero. Así que bueno, vamos a ir a Cancha de ellos a jugar la semifinales que va a ser duro. Ustedes siempre se sienten cómodos. No siendo el favorito. Es casi una manera de afrontar las cosas con otra adrenalina. Pero jugar en una zona de campeonato en la que los cinco partidos eran finales. Hasta tiene otro tipo de adrenalina. Te lo preguntás ya hace dos semanas. Sí, obvio, obvio. Es una cosa difícil de medir. Sí, es muy difícil. La verdad que nosotros solo nos pusimos en esa situación y nosotros solo salimos. Así que sí, la verdad el partido con Kray fue tremendo. Fue un sufrimiento. Fue durísimo ir a jugarle al Kray y ganarle por cuatro tries. Hoy de vuelta venir a tener que hacer cuatro tries, ¿viste? Es muy difícil, son objetivos difíciles. Tanto que los rivales son los mejores del torneo. O sea, no es fácil. Entonces, bueno, el equipo apareció por suerte. Se entrenó muy bien. Se puso bien en claro lo que quería el equipo, lo que quería el club. Y por suerte lo cumplimos. Pero sí, como vos decís, la verdad que fue muy difícil. La verdad que esta zona de campeonato fue bastante difícil. ¡Adiós! Está bien. S time noré. S time noré. S time noré. S time noré.